¿Qué es la alcaldesa de los segovianos? Eso es exactamente lo que ha sucedido. El vehículo que esperaba el otro día junto al juzgado me estaba esperando para venir a una rueda de prensa de la que algunos de ustedes fueron testigos. Todo partió de una fotografía del señor Arraz que llegaba en ese momento. Precisamente el señor Arraz, que todavía estamos esperando tras reclamarle reiteradamente que devuelva el ordenador portátil, la tablet y la tablet de titularidad municipal. A mí me encantaría venir caminando cada día, pero ya no tengo ese tiempo. En el Partido Popular están un tanto nerviosos, porque si no, no se entiende. Yo he vivido siempre en el mismo lugar. He vivido en el Sotillo a unos 150 metros del límite con el término municipal de Segovia. Nadie, absolutamente nadie, ha cuestionado y ha preguntado sobre este tema en 12 años que llevo siendo responsable del área de cultura municipal. No me ha hecho falta que me pidan los ocho apellidos, vascos, bromeo, para que me haya ocupado. Yo creo que las cosas son cuestión de grado, de implicación, de compromiso y de trabajo más que de eso. Hay alguna persona en mi candidatura que ha estado siempre mucho más presente en la cultura de la ciudad, viviendo fuera del término municipal, que la candidata del Partido Popular que debe vivir cerca de la Plaza Mayor. Si todos los debates que vamos a hacer sobre el futuro de Segovia y los proyectos que vamos a impulsar tienen este fondo y esta profundidad, pobres segovianos. Me extraña que se pueda hacer una campaña más sucia que fue la anterior. Es que en la anterior, en la jornada de reflexión, empapelaron la ciudad con panfletos insultantes para nuestro candidato y alcalde entonces de la ciudad, Pedro Aragüetes. O sea, más sucia que esta, no creo que la esperen. Si yo me detengo a pensar solo en los méritos de Aragüetes, se merece eso y muchísimo más. Porque hay muy pocas personas que hayan hecho tanto por esta ciudad. Pero yo voy a ser siempre coherente, el Grupo Socialista va a ser coherente con lo que hemos defendido. No vamos a apoyar ninguna iniciativa que proceda de un concejal transfugado, tal como establece el pacto antitransfugismo, reitero, firmado por todas las fuerzas políticas de este país. No podemos apoyarlo. Además, hay otros condicionantes. La dinámica que nosotros hemos mantenido siempre en cuanto a honores y distensiones, y fue una dinámica que impulsó el anterior alcalde, Pedro Aragüetes, hace que no procedamos de oficio. El Ayuntamiento hace una aportación anual al Museo Esteban Vicente de 38.000 euros. Lo era de 35.000, en plena crisis incorporamos 3.000 euros más. No hemos retrocedido nunca, hemos incrementado, hemos mantenido nuestro apoyo. No será una barbaridad, pero ha sido sólido y se ha mantenido de manera continua. Es mucho más de lo que, por ejemplo, la Diputación Provincial aporta a la Fundación Don Juan de Borbón. Es el mismo caso, dos instituciones culturales. El Ayuntamiento es vicepresidente del consorcio del Museo Esteban Vicente y la Diputación es vicepresidenta de la Fundación Don Juan de Borbón. El problema surgido en el Museo se deriva tanto del problema con los herederos de Esteban y Harriet Vicente, que han cuestionado su aportación y su implicación en el Museo, que ha sido el primer problema, y el segundo problema ha sido los recortes durante la crisis que ha llevado a cabo la Junta de Castilla y León, que han sido drásticos. No soy muy partidaria de los temas que son específicos a tratar en el patronato. Yo, a nivel, en representación de una institución que forma parte del patronato, a rogarme esa potestad, creo que debemos hablarlo allí, que debe ser un comunicado formal desde el propio patronato, desde la dirección del museo o desde quien lo preside. Yo quiero ser muy respetuosa en esas cosas. Evidentemente, la actuación de la Fundación no tiene nombre, ha cambiado radicalmente. El amor que Esteban y Harriet Vicente tuvieron por este proyecto, la ilusión que pusieron, no lo han heredado sus sucesores.